Mentir, simular, engañar. Unas palabras que son muy conocidas en los contextos jurídicos, ya que debidas a ellas puede ser una condena mayor o menor frente a un crimen cometido. Hoy, en nuestro podcast, hablaremos de la prueba de inventario estructurado de simulación también conocido como el SIMS. ¡Bienvenidos! La Asociación Americana de Psiquiatría definió oficialmente el término simulación en la tercera edición del magnóstico de trastornos mentales también conocido como el DSM. Previamente, la ausencia de definición oficial ha favorecido la existencia de debates en torno a la simulación en un verdadero trastorno mental o no. El DSM establece que la simulación no es un trastorno mental de per se, sino que se debe entender como una condición que es objeto de atención o tratamiento. En otras palabras, aunque la simulación es un trastorno mental, presenta claras implicaciones psicológicas. Atendiendo a la nosología actual de la cuarta edición del manual diagnóstico DSM-IV, la definición se simule como la producción intelectual de síntomas físicos o psicológicos falsos e exagerados motivados por incentivos externos. Además, el DSM indica a los clínicos que sospechen firmemente la presencia de simulación cuando cualquier combinación de los siguientes indicadores esté presente. Primero, presencia de un contexto médico legal. Y segundo, discrepancia entre el estrés o la alteración explicados por la persona y los datos objetivos de la exploración médica. Tercero, falta de cooperación durante la valoración diagnóstica o incumplimiento del régimen del tratamiento presente. Y cuarto, presencia del trastorno antisocial de personalidad. Entre las condiciones diferenciales que deben considerarse en el caso de la simulación se encuentran trastornos ficticios motivados por incentivos internos como por ejemplo asumir el papel de un enfermo y los trastornos somatomorfes, cuya manifestación y somatomatología generalmente no se produce de forma intencional. Aplicación de la definición de indicadores en el proceso de evaluación. La definición y los indicadores de sospecha de simulación establecidos en el DSM han demostrado ser minimalistas y de difícil aplicación. Cuando se evalúa la presencia de simulación, algunos investigadores han afirmado que estos estándares son vagos e inadecuados. Además, de la dificultad inherente del uso de estándares se centra en la determinación de la motivación interna a la externa, así como la evaluación del grado en el que la producción de síntomas es voluntaria y la suficiente de los supuestos incentivos. Para complicarlo aún más, se debe tener en cuenta la variabilidad de los incentivos externos en diferentes circunstancias. Los distintos tipos de motivaciones externas pueden influir en la presentación de la simulación, como por ejemplo, los esfuerzos para evitar un encauzamiento judicial o los esfuerzos para obtener indemnizaciones económicas. Adicionalmente, el DSM sugiere que la presencia de un trastorno de personalidad antisocial es un indicador potencial de simulación, a pesar de que en la actualidad no existe evidencia empírica que apoye dicha asociación. En conjunto, estos aspectos han llevado a los clínicos a cuestionar la utilidad de basarse únicamente en los criterios diagnósticos del DS. Una meta-revisión de 1.040 estudios sobre la simulación concluye que los criterios del DSM-IV son definidos limitados en su definición para ser considerados fiables. En consecuencia, el empleo aislado de los criterios del diagnóstico del DSM pueden llevar a incrementar el diagnóstico de falsos positivos por simulación. Algunos modelos alternativos de evaluación Como respuesta a la limitación desde criterios del DSM-DCM, en la evaluación de simulación se han propuesto modelos alternativos que enfatizan específicamente en el examen detallado de los datos y las pruebas y la concurrencia de información antecedente posible. Clube, en el 2002, apunta que ninguna puntuación aislada, recomendada o con puntuaciones de combinaciones en un test, pueden determinar por sí misma la presencia de simulación o no, y recomienda la abstención de la mayor cantidad de datos posibles antes de establecer cualquier tipo de hipótesis. Roger insiste en el uso del tanto del módulo umbral como el módulo de decisión clínica en el proceso de evaluación. El módulo umbral implica detectar indicadores cualitativos durante el proceso de obtención de datos que lleven a una evaluación rigurosa de la posibilidad de simulación. Estos indicadores varían en función de la naturaleza de la condición que es objeto de simulación. Un ejemplo, presencia de alucinaciones continuas en vez de intermitentes en el caso de la psicosis simulada. En el modelo de decisión clínica, estudia los criterios explícitos que puedan conducir al diagnóstico de simulación. Un ejemplo, Rogers apunta que para un criterio clínico que produjera un diagnóstico firme de simulación debería implicar una clasificación precisa del 90% o más de las personas evaluadas basadas en amplios criterios de estudios de validación, cruzada con hallazgos que sean congruentes en teorías aceptadas. Estos modelos de evaluación permiten el estudio de mejor ajuste lineal, no sesgado de la información y de los datos disponibles durante el proceso de evaluación y al mismo tiempo permiten generar hipótesis de comprobación alternativas. Esta perspectiva basada en los datos difiere que los Rogers y Schumann describen como modelo de comprobación de hipótesis donde el diagnóstico de la conducta del individuo se forma del principio de evaluación y es confirmado o refutado a través del proceso de evaluación subsiguiente. El SIMS incorpora de un umbral dentro de sus estrategias para la detección de simulación que han demostrado ser criterios explícitos de detección. También se recomienda el SIMS como parte integrante de un enfoque más amplio en el proceso de evaluación en el que se consideren hipótesis alternativas al patrón de respuestas evaluado. La obtención de información es parte del proceso global de evaluación en donde también se consideran los que los mejores resultados al modelo. El empleo del SIMS es una combinación extensa y es consistente con las recomendaciones de Hutchinton del 2001 referidas a que la simulación debe ser multideterminada y por lo tanto requiere más que una estrategia unidimensional para su detección y especificidad. No puede sustituir a la investigación cuidadosa por parte de la evaluadora. Este enfoque puede reducir o eliminar muchos errores de juicio que se han producido en el proceso de decisión diagnóstica con los sesgos retrospectivos. Su ámbitos y prevalencia de simulación. La prevalencia de la simulación es significativa y varía en función de los diferentes contextos con estimaciones de las tasas probablemente atenuadas debido a los simuladores exitosos que consiguen evitar su detección. En muestras forenses las tasas varían entre el 15.7% y un 45% con tasa media para este tipo de muestras. Estimadas en un 17.4% informan de una incidencia de simulación de un 11% en casos de traumas carnoencefálicos. En los casos de trastorno y de estrés postraumático que buscan recibir indemnizaciones la tasa de simulación se ha estimado en 75% aunque en otros estudios presentan tasas de simulación de un 7% en la población de pacientes psiquiátricos en general. Lesley utilizó datos de los perfiles de 492 participantes que cumplieron el MPI-2 para investigar la incidencia de simulación en casos de daños o lesiones corporales determinando qué prevalencia oscilaba entre un 30 a un 20%. Estas tasas son consistentes con los hallazgos de otros investigadores al examinar la incidencia de simulación en casos de lesiones o daños corporales. Las investigaciones de Miertinger y colaboradores realizaron una encuesta de 131 personas a la American Board Clinical Neuropsychology con el fin de obtener tasas de prevalencia para la simulación en distintos contextos y áreas geográficas. A pesar de que tasas de respuestas resultaron un tanto excepcionantes, fueron de un 35%, los investigadores no encontraron diferencias significativas ni entre regiones geográficas ni entre contextos de aplicación. Más bien, las tasas de probable simulación estaban relacionadas con otro tipo de factores como la fuente de remisión. Esto puede ser abogados defensores, compañías aseguradoras, fiscales en causas criminales. Los autores informaron que una tasa probable de simulación y exageración de síntomas de un 29% en caso de lesiones o daños corporales y un 30% de reclamaciones por discapacidad y un 19% en casos criminales y un 8% en casos médicos. Al hablar de los instrumentos para la detección de simulación, las entrevistas y los tests también llegan en alguna forma. Existen tipos de instrumentos utilizados para la detección de simulación. A. Entrevistas estructuradas. B. Instrumentos psicológicos generalmente o cognitivos. Y C. Pruebas o test específicamente diseñados para la detección de simulación. En relación a las entrevistas estructuradas, probablemente los dos instrumentos que han recibido una mayor aceptación sean la Structured Interview Report SIRS, conocida como la SIRS, o la School Affective Disorder of Schizophrenia, conocida como la SADS. La SIRS utiliza una variedad de estrategias alternativas para detectar la presencia de simulación. Ejemplo, presencia de síntomas excepcionales o poco frecuentes o presencia de síntomas indiscriminados, presencia de síntomas obvios o descarados, presencia de síntomas improbables, etc. La SADS pregunta sobre la naturaleza de los síntomas, centrándose y especificándose en la consistencia sintomatológica como estrategia principal para la detección de la simulación. Un estudio posterior de Rogers, Jacobson, Seliken y Newman del 2003 condujeron a la elaboración de las escalas del SADS, combinación de síntomas y selectividad de los síntomas, que han demostrado una eficacia moderada. Aunque las entrevistas estructuradas representan un avance fundamental en la evaluación sistematizada de los trastornos y síntomas del eje 1, este método exige mucho y que el evaluador posea un buen entrenamiento. Muchos instrumentos de evaluación objetiva de la personalidad presentan índices de validez que han demostrado ser útiles en la detección de simulación, incluyendo el MPI-2 y el inventario de evaluación de personalidad, también conocido como el PAI. Sin embargo, otros como el inventario clínico multiacción del Milon-3 han demostrado resultados menos prometedores. Investigaciones como la de Schoenker, Dortmund y Morgan del 2003 calcularon la validez de productividad del Milon-3 para la detección de simulación, utilizando el punto de corte por el Milon la puntuación directa de 178. Ellos encontraron un valor predictivo de 0.0 y un valor predictivo negativo de 63.1, así como una eficacia del test de 63.1%. Los instrumentos de evaluación cognitiva se han utilizado para detectar la simulación. Varios de estos instrumentos han demostrado su eficacia, como es el caso del California Verbal Learning Test, conocido como el CBRT, o lo que es la escala de memoria de Weichler, en su tercera edición, también conocida como la WMS-3, o el test de la figura compleja de Ray, o el ensayo de reconocimiento, además del trial making test de batería neuropsicológica, también conocido como el TMT, o pruebas como la test de palabras y colores como el Stroop. El ejemplo de pruebas de combinadas también ha demostrado ser eficaces. Por ejemplo, Meyers y Bordes, en el 2003, realizaron nueve instrumentos de evaluación neuropsicológica, obteniendo un 83% de sensibilidad y un 100% de especificidad en una muestra de 796 sujetos litigantes. No obstante, a pesar de que tantos instrumentos de evaluación objetiva de personalidad como instrumentos de evaluación cognitiva pueden resultar eficaces en la detección de simulación, existen también ciertas limitaciones respecto a su utilización. A. Su aplicación conlleva mucho tiempo. B. Requiere un entrenamiento especializado. C. A menudo son pruebas complejas de interpretar. Las medidas de screening. En los últimos años se han desarrollado un cierto número de instrumentos de screening para detectar la simulación. Pueden encontrarse algunos en las publicaciones de Smith de 1997. Algunas medidas específicamente desarrolladas para detectar la presencia de psicopatología de generalidad simulada. Ejemplo, el Milder Forensic Asmonds Symptom, también conocido como el test MF-FAST. Mientras que otras se han diseñado para ser situaciones específicas o dificultades particulares. Por ejemplo, el Evaluation Competence Stand Trail Recept, conocido como el ESTR, es una prueba de ellas. Ha demostrado resultados prometedores como medida de screening en contextos forenses, en lo que es necesario establecer la competencia del individuo para ser juzgado. Ámbitos de aplicación del SIMS y limitaciones de la prueba. El SIMS se ha conocido para ser aplicado en adultos mayores de 18 años y se ha validado con muestras clínicas forenses, muestras clínicas psicopatológicas y muestras no clínicas. Las muestras utilizadas para su evaluación están formadas por adultos de ambos sexos de diferentes edades y condiciones. Como resultado, el SIMS es un instrumento apropiado para explorar la simulación de síncomas psicopatológicos y neurocognitivos en un amplio rango de contextos, evaluaciones forenses, neuropsicológicas y médico-legales, y condiciones ambulatorias, de ingreso a instituciones psiquiátricas o penitenciarias. Los profesionales que utilicen el SIMS deben tener en cuenta las siguientes limitaciones. Primero, el SIMS es una prueba de screening de simulación de síntomas psicopatológicos y neuropsicológicos. Consecuente, el diagnóstico de simulación no debe hacerse únicamente de acuerdo a los puntos obtenidos del SIMS. Si los resultados del SIMS sugieren la probabilidad de simulación acorde con los puntos de corte recomendados, el profesional debe proceder a realizar una evaluación más extensa y exhaustiva de la simulación. Específicamente, cuando existe sospecha psicopatológica, puede ser interesante aplicar adicionalmente una entrevista estructurada como la SIRS, con el fin de evaluar más por instantáneamente la psicopatología existente. La determinación de simulación solamente debe hacerse en el contexto de una evaluación extensa y exhaustiva, mediante la convergencia de diferentes fuentes de información que apoyen en el diagnóstico, incluyendo la historia médica, psicosocial, psiquiátrica, la entrevista clínica, la comparación entre la forma subjetiva de los síntomas y las pruebas de observaciones objetivas, los resultados de cuestionamientos psicológicos y de las pruebas específicas para detectar la simulación, etc. Segundo, la discapacidad cognitiva significativa o los estados psicóticos severos pueden ser impedimentos a la hora de aplicar el SIMS. La persona evaluada debe ser capaz de a. prestar atención a lo largo del procedimiento de evaluación, b. comprender y leer los ítems descritos en el ejemplar y c. responder las preguntas del test. En algunos casos, la persona evaluada puede mostrar un déficit cognitivo genuino como retraso mental y ser capaz de complementar el SIMS. En otras situaciones, la persona examinada puede presentar episodios de agitación o incoherencia, extremos atribuibles a un trastorno mental genuino como puede ser o una posible simulación. En talos casos, la observación detallada de pacientes, puesto que este tipo de autopresentación extrema es difícil de mantener durante largos periodos de tiempo en un individuo con simulación. Tercero, si bien la utilidad del SIMS para la identificación de simuladores se ha comprobado en estudios de simuladores diagnosticados previamente frente a pacientes clínicos no simuladores, tanto en estudios internacionales como en estudios específicos de la adaptación española, es necesario seguir investigando con esta metodología más ampliamente y en diferentes contextos. Cuarto, aunque existe algún estudio forense con adolescentes, es necesario mayor esfuerzo en investigación para ampliar y adaptar el SIMS a poblaciones niños o adolescentes. Dentro de los requisitos profesionales para el uso del SIMS, el SIMS puede ser aplicado y corregido por personas sin una formación específica en psicología o psiquiatría forense, clínica, psicoterapia o áreas relacionadas. El examinador deberá seguir cuidadosamente las instrucciones y corrección. No obstante, con el acuerdo de las normas estándar de educación y test aplicadas a nivel americano, se recomienda que la interpretación de la prueba y los perfiles resultantes requieren de una formación adecuada en psicología o psiquiatría forense, psicología clínica, psicoterapia o áreas relacionadas, así como un conocimiento extenso de pruebas de órdenes psicológicas. La utilidad y la validez del SIMS depende de la medida cualificación de competencias profesionales que se utilicen en el instrumento. La seguridad y confidencialidad. Las personas que utilizan el SIMS son responsables de mantener seguridad y confidencialidad del instrumento, tal como se establece en el estándar de educación de psicología. Toda información referida a los ítems, puntos de corte recomendados, procedimiento de aplicación y corrección y las estrategias utilizadas en la prueba para detección de simulación se considera sensible y confidencial. La exposición de dicha información a personas sin cualificación adecuada puede complementar seriamente la utilidad y validez del instrumento. Hemos llegado al fin de nuestro podcast. Te agradecemos que te hayas tomado todo el tiempo para escucharlo completamente. No olvides dejar tus comentarios, son de vital importancia para seguir mejorando día a día nuestros contenidos. Recuerda activar la campanilla para recibir notificaciones cuando creemos un nuevo contenido. Para este podcast te acompaño Fernando Romero. Nos veremos en la próxima ocasión. Hasta pronto.